Buenas noches, que tal compañeros, como están los parcelitos cheveteros, a ver les cuento acá este es uno de los stop de atrás del chevete como se pueden dar cuenta ustedes, pues yo también le puse a esto papel aluminio porque pues ya por el uso y el desgaste y aparte de eso que así sean nuevos los stop pues no vienen con partes reflectivas, vienen simplemente de esta forma vienen acá pintados con una pintura gris y así sean nuevos pues la verdad esto no da garantía de nada, esta es la pintura con la que vienen entonces pues esto obviamente que le hicimos a las párvulas delanteras se lo podemos hacer también a estas párvulas traseras o a estos stop y pues además que es importante porque pues cabe decir que entre más intensidad tiene la luz como decir la luz del freno o la direccional o acá abajo que es la luz de la reversa pues va a brillar más y por decir largo la reversa, la luz blanca nos va a iluminar más la parte trasera del carro cuando vamos a echar un reversazo además que pues este método ustedes lo pueden aplicar para cualquier párvula de cualquier auto allá tenemos por decir algo las párvulas que ya les hice el arreglo a las dos párvulas delanteras y pues ahí ustedes se pueden dar cuenta como quedan quedan bien, quedan como si fueran nuevas y dan bastante destello de luz entonces pues muchachos ahí les dejo la inquietud si ustedes quieren también arreglar sus stop obviamente les va a mejorar mucho más la intensidad de las tres luces tanto la de los frenos que es esta la de las direccionales y acá abajo la del freno de perdón, la de la luz de reversa entonces pues empezando que por lo menos acá en Colombia ya está volviendo complicado conseguir estos estos stop traseros yo ya estuve hoy por lo menos buscándolos por allá en un sitio donde se consiguen partes para carros en el 7 de agosto y no los pude conseguir entonces pues me ha tocado arreglar los traseros que porque están escasos esto ya como pues son carros que están siendo ya poco valorados por el comercio automotriz ya no les invierten mucho a traer repuestos o partes de estos carros para reponer porque pues los tiene concepto de chatarra, cierto entonces pues se vuelve un poquito complicado dijeron que por ahí el transcurso de esta semana ya llegaban en varios almacenes que en los cuales estuve averiguando entonces pues opté más bien por ponerme a arreglar los los que tenía anteriormente bueno muchachos ahí les dejo la inquietud ustedes saben que ahí como se pueden dar cuenta o sea se mira pues el contraste de algo que está con papel aluminio y algo que no lo tiene entonces pues esto más que todo se lo se lo dejo conmigo y que todos ustedes amigos chaveteros que les va a mejorar mucho mucho la intensidad de las luces traseras no siendo más que descansen y ahí seguimos contactados para hacerlo conmigo 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 Gracias.